¡Aplausos! 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 Inmuyá, inmuyá, eres todo un campeón. De tu enfoque y fortaleza, que a la muestra dice ya. Pues existe una campeonía que no trata de humillar. En la lucha se ayudaron con cañuelos de la barra. Españoles y fronteros, a que nunca se olvidan. Inmuyá, inmuyá, eres grande, mi señor. Inmuyá, inmuyá, entre todos te dejás. Inmuyá, inmuyá, eres tu alba, mi herón. Inmuyá, inmuyá, eres todo un campeón. Inmuyá, campeón. Inmuyá, campeón. Inmuyá, campeón. Gracias por ver el video.